Mi nombre es Carlos Martín Beristay, soy médico de formación y de doctor en psicología y trabajo en el campo de la salud mental y los derechos humanos en América Latina en los últimos 25 años y profesor de ayuda humanitaria en la Universidad de Deusto de los Jesuitas en España. Soy parte de quienes estamos preocupados por la situación de los derechos humanos en México y específicamente también por la situación de los defensores. Cuando la situación de derechos humanos se empeora en un país, el trabajo de la defensa de los derechos humanos es todavía mucho más importante, pero también los defensores se convierten en objetivo militar, un objetivo de quienes no quieren que los casos se investiguen y de la lucha contra la impunidad. Me parece muy importante que haya un reconocimiento de la labor de los defensores, porque los defensores no son los que han asumido, digamos, en la defensa de la vida dentro de una cultura compartida por los derechos humanos y también la calidad de la democracia. Los estados tienden a ver muchas veces a los defensores como un enemigo, como alguien incómodo, como alguien que molesta, en lugar de verlos como un recurso fundamental para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y también para mejorar la calidad de la democracia en el país. Los defensores, en el caso mexicano, creo que necesitan reconocimiento a su labor, a la importancia de su labor. Necesita también protección, porque las amenazas en muchos países contra los defensores terminan limitando el trabajo o el espacio de la situación de los derechos humanos y también creo que necesitan una investigación de los casos. Muchos defensores han sido a su vez amenazados en su trabajo de defensa de los derechos humanos también en México. México, que es un país en el que parecía que estas cosas no pasaban, que pasaban en otros lugares del mundo, pasaban en Centroamérica, pasaban en Colombia. Pues toda esa problemática se ha venido también encima del país y creo que la misión que se está llevando a cabo de investigación y de observación de la situación de los derechos humanos en México es muy importante y por supuesto que me parece una tarea clave a la que le proporciono mi pequeño apoyo con este mensaje de solidaridad.